Música Tuvimos 8200 personas aquí adentro, entre expositores, compradores, servicios, lo cual es un éxito. Eso demuestra el interés tanto de la parte que expone como de la parte que visita la feria. Música El interés de Ecuador creo que es la mejor del mundo, no lo digo como ecuatoriano, lo digo porque la calidad de los stands, la calidad de la flor, la calidad de los visitantes que tenemos, creo que va muy bien. Música Estamos enviando alrededor de 2 millones de buquets por año de fincas a consumidores finales. Música La idea es que la industria siga creciendo, que la flor de Ecuador se siga posicionando como la mejor en el mundo y que sigamos podiendo tener este tipo de ferias. Música El evento cada vez es más grande, el sector floricultor en el país se cumple varios hitos y este año vamos a tener un hito importante que es sobrepasar los mil millones de dólares en exportaciones por primera vez en la historia de la industria. Música Con esta edición de Expo Flores al programa Ecuador Carbono Cero construimos una economía baja en carbono, una economía que nos permita seguir en este planeta para esta y las futuras generaciones y además accedemos a mercados internacionales que están dispuestos a pagar un mejor precio por un producto producido con mayor respeto a la naturaleza. Música Música Música